Primero dar las gracias al Ayuntamiento por la colaboración prestada y luego decir, no ha dicho todo él ya, todo ha sido, no ha sido una idea, decidimos hacerla, aquí están todos los jugadores, faltan jugadores aquí, pero todos son vocales, todos son tesoreros, secretarios, aquí se ha involucrado todo el mundo y nada, pues que vamos a intentar tirar para delante del carro y con mucha humildad, pues intentar llevar las necesidades donde creemos que se merece estar en el tema del boncesto, al menos intentar.